Ese gatito tan bonito, yo no quiero para mí Dígame mi presencia, yo te lo voy a contar Ese gatito tan bonito, no puede seguir así Solo por estar contigo, yo te voy a contar Ese gatito tan bonito, yo no quiero para mí Solo por estar contigo, yo te voy a contar Ese gatito tan bonito, yo no quiero para mí Dígame mi presencia, yo te lo voy a contar Ese gatito tan bonito, no puede seguir así Dígame mi presencia, yo te lo voy a contar Ese gatito tan bonito, no puede seguir así Oye, ¿cómo dice? Me gusta ese gatito, yo te lo voy a contar Me gusta ese gatito, yo te lo voy a contar Me gusta ese gatito, yo te lo voy a contar Ese gatito tan bonito, yo te lo voy a contar Ese gatito tan bonito, yo te lo voy a contar Saca la baila, saca la baila, venga Ese gatito tan bonito, yo te lo voy a contar Ese gatito tan bonito, yo te lo voy a contar Ese gatito tan bonito, yo te lo voy a contar Ese gatito tan bonito, yo te lo voy a contar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!